La ministra española de Exteriores, Arantxa González Laya, aseguró este lunes que hay un clamor internacional sobre la falta de derechos humanos en Nicaragua y que el mundo espera a ver si se van a liberar a los presos políticos y va a cesar la represión en el país. González Laya dio estas declaraciones a la agencia EFE al ser consultada por la carta de protesta del canciller nicaragüense Denis Moncada, en la que la tilda demanda más trasnochada. Los problemas en Nicaragua no son de orden de cartas, omisivas o telegramas. Hay un serio problema de respeto de derechos humanos, hay un serio problema de organización de un proceso electoral libre, transparente y democrático. Esto no lo dice solamente España, esto es un clamor en la comunidad internacional. Lo dicen desde Estados Unidos y México hasta Argentina y Chile y todos los demás. Esto lo dicen los países centroamericanos, eso lo está diciendo la Unión Europea y por supuesto que lo está diciendo España y lo está diciendo España porque lo dicen los ciudadanos nicaragüenses. Y España siempre y en todo caso va a apoyar a la ciudadanía nicaragüense en su búsqueda por un respeto de los derechos humanos y en su búsqueda por unas elecciones libres, transparentes y democráticas. González Laya dijo que la cuestión ahora es qué va a hacer el gobierno nicaragüense para responder a este clamor que es nacional e internacional, si va a liberar a los presos políticos, si va a cesar la represión y si se van a dar unas condiciones libres y transparentes. La ministra apuntó que la respuesta a estas interrogantes está en Managua, no en Madrid, Washington, México o Buenos Aires. La Alianza Ciudadanos por la Libertad abrirá completamente su mecanismo de precandidaturas para poder continuar en el proceso electoral y no descartó postular a alguien del partido Ciudadanos por la Libertad, aunque esta sería la última opción. La presidenta de CxL, Kitty Monterrey, informó que van a modificar radicalmente su proceso de precandidaturas para dar oportunidad a que participen personas que no se hayan inscrito en el mecanismo inicial, el cual quedó descartado debido a la escalada represiva de la dictadura en contra de opositores, líderes políticos, empresarios y periodistas. Tenemos que comprender que lo que nosotros quisimos en un momento que era una selección democrática de los candidatos ya no es posible. En primer lugar no tenemos ni siquiera el financiamiento, en segundo lugar pues ya pretender hacer debates, encuestas ya no es posible. Nosotros tenemos a dos precandidatos inscritos, obviamente los otros habían expresado su intención pero no lo están. Creemos que va a llegar el momento de tener que abrir esa posibilidad a otras opciones después de hablar con los precandidatos inscritos y ver otro mecanismo que es lo que estamos haciendo en estos momentos porque el que se había diseñado ya lamentablemente no es posible. Monterrey explicó que todavía discuten a lo interno del partido qué mecanismo implementarán para definir a su candidato a las elecciones del 7 de noviembre de 2021. La presidenta de CxL también denunció un proceso de asfixia financiera del régimen contra CxL que se ha visto agravado por la renuencia del sistema financiero nacional de brindar préstamos a esta organización política por temor a represalias. El exdiputado Pedro Joaquín Chamorro Barrios, detenido este viernes 25 de junio, dejó abierta su posible precandidatura presidencial en entrevistas realizadas con las cadenas internacionales Univision y CNN, horas antes de ser arrestado por el régimen de Daniel Ortega. Chamorro fue detenido el viernes por la noche en su casa, acusado de traición a la patria en el marco de la ley 1055, que también se ha utilizado en contra de 17 de los 21 opositores arrestados en las últimas semanas en Nicaragua. Chamorro respondió a la periodista de Univision Tiffany Roberts que en política uno nunca debe decir no y sobre todo si se está en un partido político en relación a una posible candidatura. Yo siento que no puede ser todo negativo y que tenemos que tener la voluntad de seguir luchando porque como te decía Nicaragua merece algo mejor y los obispos de la conferencia episcopal de Nicaragua han expresado recientemente un mensaje de optimismo de que no hay que temer y que hay que seguir adelante. La presidenta de Ciudadanos por la Libertad, Kitty Monterrey, dijo este lunes que no hubo un ofrecimiento oficial o informal de una candidatura para Pedro Joaquín Chamorro y que está segura que sus declaraciones fueron en torno a su disposición de servir a Nicaragua. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo despojó de sus derechos y garantías constitucionales a los 21 rehenes electorales detenidos en las últimas semanas. El miembro del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, Gonzalo Carrión, aseguró que la falta de garantías y las violaciones al debido proceso han sido generalizadas en los últimos tres años, pero ahora es más notoria porque ocurre en todos los casos. Carrión señaló que hay un barrido completo de derechos. Aseguró que desde el inicio hasta el final esos procesos son totalmente aberrantes y no tienen ningún fundamento jurídico. Entre los atropellos a los opositores están el despojo a la presunción de inocencia, el retardo en sus procesos, la negativa de una defensa particular y la privación de un proceso oral y público. El Observatorio Ciudadano reportó una disminución de casos sospechosos de COVID-19 en las últimas tres semanas. Sin embargo, no es porque el impacto de la pandemia esté bajando, sino por la represión del régimen de Ortega Murillo, que incrementó el asedio y las amenazas a opositores. El observatorio reportó su cifra más baja de contagios en la semana del 10 al 16 de junio al identificar y verificar 183 casos, mientras que el Ministerio de Salud admitió por primera vez en nueve meses más de 200 casos. Miembros del observatorio explicaron a Confidencial que existe la percepción de que expresar cualquier opinión contraria a la información oficial traerá acusaciones de consecuencias desconocidas, amparadas en las recientes leyes aprobadas y como resultado la información circula con mayor dificultad y menor precisión. En nuestro canal de YouTube Confidencial NICA, les invitamos a ver el reportaje Servidores Públicos Despedidos en el estado ARN de Ortega, en el que se presentan los relatos de ex trabajadores del estado que denuncian el adoctrinamiento y demás abusos en las instituciones gubernamentales. También puede leerlo en nuestro sitio confidencial.com.ni.